Hey, bienvenido a este segmento, un nuevo segmento que estoy haciendo aquí en Marciano Phone que se llama Tweet, Aplicación y Algo Más Ok, este segmento yo le voy a mostrar una Tweet, le voy a mostrar una aplicación y no sé, algo más que se me ocurre en el camino Ok, entonces después del logo venimos con el inicio regular Buenos días a mis suscriptores de YouTube, vamos a comenzar por un Tweet, le voy a mostrar un Tweet que acabo de encontrar Entonces este Tweet cuando estás bajando una aplicación te muestra el porcentaje Le voy a explicar ahora que una imagen vale más que mil palabras, yo mejor le explico con la imagen de cuando se esté descargando la aplicación Como ustedes saben, Apple no nos muestra realmente el porcentaje de la aplicación que se ha descargado Solamente nos muestra la barrita de la aplicación cuando la aplicación se está descargando Y nos da una idea de cuánto se va a tardar Pero con esta aplicación usted puede ver el porcentaje y uno tiene una idea de cuánto se está tardando Un ejemplo, yo voy ahora a buscar una aplicación gratis aquí solamente para mostrarle Como pueden ver aquí vemos el porcentaje, 0%, 1% y aquí nos dice el porcentaje de en cuánto se está descargando Como pueden ver, debido a la lentitud que lleva yo puedo ver que es una aplicación bien grande Miren que lento va a ser, ven aparte de la barrita que le indica, la barrita tradicional que teníamos Ahora tenemos ese porcentaje ahí que nos marca que tanto se ha descargado y que tanto falta para descargar Cámara Plus, esta aplicación es perfecta para los que les encanta la fotografía así como a mí Es una aplicación que te brinda muchas, muchas otras funciones que puedes usar Como pueden ver tiene autofocus y el focus manual también Como eso lo tiene el iPhone 4S también y el iPhone 4 Pero aquí es como mejor y aquí como pueden ver tiene el grid que son esas líneas que te indican dónde capturar la fotografía Se va a usar muchísimo más flash, déjenme demostrarle aquí una de las cuantas cosas que podemos tener Como pueden ver podemos tirar la foto normal sin ningún efecto aquí con el estabilizador y el timing Ustedes saben que eso nos da un tiempo, 5 segundos digamos después que presionamos 5 segundos hay, 1, 2, 3, 4 y 5 Yo siempre la uso para tomar mis fotos y la puedo editar Ustedes saben que tenemos Instagram también donde podemos editarle nuestras fotos Pero el problema con Instagram es que tan pronto tú la edites sube a tu Instagram Entonces tú no tienes algo como que no tienes la libertad de editarla Y aquí también la podemos compartir en Twitter, Facebook o enviarla por mensaje o email bien sencillo Aquí la podemos guardar, información y vamos a editarla para que ustedes vean Aquí es que uno hace la magia, miren como pueden ver, déjenme ver si pueden ver aquí la calidad Y ahí como se aumentó un poco, ya aumenta la calidad Después vamos a agregarle el flash, el flash le daña un poquito por el brazo Yo mejor le voy a dejar un poco de claridad Backlight Miren como hacen los cambios, tiene mucho, mucho Vamos aquí a ajustar a la derecha, a la izquierda Hacemos el crop que es como cortar la parte que queremos solamente de la imagen Bien fácil de usar esta aplicación Original, golden, así Este corte me parece interesante Podemos ponerle square, o sea cuadrado Voy a coger esta parte de aquí solamente Ya ustedes vieron que le hice el corte, pero puedo como quiera seguir editándola Y aquí la mejor parte en efectos Aquí le podemos agregar cualquier efecto y como pueden ver nos lo muestra Retro, ahí se ve algo antiguo, mira esta que bien se ve Yo pienso que tiene más funciones que el mismo Instagram Sean testigos y díganme en los comentarios que ustedes piensan Es difícil ustedes ver la calidad de los efectos, como cambian y como no cambian Pero yo lo estoy viendo aquí y se ve súper Aquí le podemos bajar la intensidad del efecto, miren ahí como cambian Podemos agregar análogo Como pueden ver casi todo podemos cambiar aquí un poco como Instagram pero con más funciones Podemos agregarle el bordado también Aquí podemos elegir cualquier ramo, miren ese que bien Es bueno para tomar estas fotos, hacerla y subirla a Instagram con más efecto Y la gente va a decir, si, que otro poquito de ese efecto Porque aquí como pueden ver tenemos más efecto, como por ejemplo este no está en Instagram Por ahora, cambiar el efecto así Le podemos, si, por ejemplo este yo estoy seguro que este bordado no lo tienen Yo voy a tomar esta foto y la voy a subir a Instagram para que ustedes vean Bueno yo creo que con esta aplicación ya el video se me hizo un poco largo Entonces la parte del algo más se quedará para la próxima Miren aquí como se ve la foto, clásica, bien linda Mi gente esto ha sido todo ya por este video Porque se me hizo un poco largo con el tweet y la aplicación que le mostré Dígame si esta sección le gustó o si no le gustó Como quisieran ver los siguientes videos de Marciano Form Si le gusta la sección que sea así O si quiere que solamente muestre una sola aplicación más completa Aunque los videos de a fondo como quiera sigue Pero son diferentes porque esto yo muestro aplicaciones y tweets Que no hacen tanta cosa Entonces será un video muy corto Entonces tenemos esta también que puedo mostrar aplicaciones cortas Y tweets cortos Dígame que ustedes piensen en la descripción de este video Marciano Form Cierra la sección y como siempre Los quiero mucho por las manitos arriba que ustedes siempre me dan Pui, pui, pui